En toda negociación o en toda discusión, cuando nos enfrentamos con un narcisista o esa persona sumamente difícil de trabajar, te voy a dar cuatro ideas, cuatro frases que te van a ayudar a avanzar. Tenemos que avanzar, tenemos que estar preocupados porque nuestro proceso de negociación no se ve influenciado por esta persona. Muchas veces abandonamos el proceso para tratar de educar, para tratar de hacer esto y no es así, tenemos que tratar de seguir y es difícil, nos enganchamos en el texting, nos enganchamos en los emails, guerras de email, guerras de texto, pero sigamos la negociación. En mi libro, nunca temas negociar, yo te muestro, 7 pasos, seguí el proceso, seguí un proceso de negociación. La primera frase que yo quiero que aprendas y que tomes nota de esto y es poneme tus notas, poneme qué te gustaría aprender en negociación, influencia o persuasión. Ponernos acá, yo personalmente lo voy a contestar. Lo que tenemos que tener en cuenta es la primera parte que yo digo, yo no voy a discutir más, es bueno eso, yo no voy a discutir más. Es una lucha improductiva, mantengámonos claros, yo no voy a discutir más. Yo me doy cuenta y yo sigo un proceso, seguí un proceso, yo no discutir más. Estás interesado en esto, esto es una propuesta que te serviría. Ustedes podrían hacer esto si, como me decís, esto te interesa. Tenés que ser firme y en algún momento hay que alejarse. No tanto físico para alejarme de ese continuo, voy, vengo, voy, vengo, voy, vengo, porque no nos ayuda. Acordate, no te ayuda eso. Y tenemos que hacer, especialmente con esta gente, tenemos que trabajar muy cuidadosamente. Si no bajaste, esta hoja tiene las 10 preguntas más importantes que todo negociador se hace para lograr un mejor acuerdo. Bajar hasta acá. Y te vas a dar cuenta que cuando uno se prepara, es cuando uno mejor puede trabajar con un narcisista. Fundamentalmente cuando yo sé que es una persona difícil, que uno sé que es una persona egocéntrica, que es una persona que voy a tener que trabajar, prepárate bien, entiende bien. Porque cada movimiento, el tono de voz, el movimiento corporal, todo eso te dice algo. Que no lo vas a ver si estás pensando en qué querés decir vos. Ese es el punto. Punto número uno, no voy a discutir más. Punto número dos, mirá, soy capaz de hacer esto, lo que yo quiero, sin importar lo que vos pienses. Y trae una disrupción, ¿no? Trae un momento de que la opinión tuya no me influye. Pero tenemos que poder decir, tenemos que poder poner ese límite. No nos olvidemos que esa importancia que él tiene, en algún momento tenemos que decir, mirá, no me importa lo que pienses, lo puedo hacer. Como lo digo, no quiero ser agresivo en la forma que digo, sino en lo que digo puede mostrarse agresivo. Entonces tengo que hacerlo bien. Mirá, soy capaz de hacer esto. No importa lo que pienses. Realmente estoy convencido de esto. Yo puedo ayudarte, como narcisista, puedo ayudarte a que entiendas de que yo quiero seguir en esto. Quiero seguir con esto. Quiero seguir con mi proceso. En mi libro, yo te muestro cómo el proceso de negociación tiene siete pasos. Y en el proceso, lo importante es olvidarme del resultado. Lo importante es seguir el proceso. Es hacer las cosas del proceso. Porque, ¿no te ha pasado que estás en una negociación y de golpe nada se va a dar, nada se va a dar, pero de golpe se dio todo? ¿Por qué? Porque seguiste un proceso. No te diste por vencido. Y eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, hay veces que estamos trabajando con esta gente extremadamente difícil. Y hacerle entender de que no importa lo que él piense, lo vas a hacer, da confianza en vos mismo. Y esa confianza en vos mismo, muchas veces le da confianza al narcisista que si no es opasionado, si nadie lo está alentando, siempre tiene una mentalidad problemática. Ayúdalo y mostrá. Muchas veces, un jefe que es narcisista, para él es importante que en un momento digas, mirá, queda tranquilo. No importa lo que piense, yo lo voy a hacer. Voy a obtener este cliente. No importa lo que vos pienses, yo voy a obtener este cliente. Déjame que te muestre. Y solo deja, ok, ok, bárbaro o no. No, vas a hacer justamente lo que él quiere y con todos esos miedos. No, su opinión acá no va a influir. Yo voy a seguir, voy a hacer lo que tengo que hacer para lograr eso. Tercer punto, cuando estamos trabajando con un narcisista. Es decirle, mirá, te entiendo. Así de fácil, te entiendo. ¿Viste? ¿Qué le estoy diciendo? Le estoy diciendo que estoy escuchando. Y sé lo que dice. Es importante para el narcisista saber que vos lo entendés. Mirá, te entiendo. No te dije, te comprendo. No, te entiendo. No te dije, estoy de acuerdo con vos. Te entiendo. Hasta ahí, y me quedo ahí. Porque no quiero que él diga, oh, bueno, él está de acuerdo conmigo. No, yo te estoy escuchando. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque el narcisista reconoce el ser visto como algo importante para él. Reconoce que ser comprendido, ser escuchado, algo importante para él. No nos confundamos con estar de acuerdo. Y el hecho de que me engancho en la conversación hace que él no se agite. Que no se siga agitando. Porque yo quiero calmarlo sin decirle, calmate. ¿O no? Si vos le decís a una persona, estás en una discusión, le decís, mira, calmate porque así nos seguimos. No se va a calmar. Estás empeorando la situación. La forma de decir es, mira, de esa forma no nos conviene seguir charlando. Te entiendo, estoy escuchando, te entiendo. Me gustaría poder estar de acuerdo, pero lo voy a hacer, no pienso eso o no. Hasta ahora, nada. Y tratar de que él vea que las opiniones de él no son hechos. La opinión de él es justamente lo que es. Es una opinión. Y vamos a trabajar, vamos a utilizarla. Pero tenemos que avanzar a lograr el acuerdo. La gente que va a una negociación sin tener su plan, o va a una discusión, a un problema, a resolver un conflicto con otras personas, una negociación es lo más apropiado. Y no tienen un plan, una estrategia, que te las doy todas acá en este libro, nunca temas negociar, está en Amazon. Si no vamos directamente a eso, es cuando más nos perjudicamos a nosotros mismos. No te perjudiques a vos mismo, saltando en las emociones que salta el narcisista. Seguí tu plan. El plan es fácil. Empática, historia y persuasión. Búscala acá. Y poneme tus comentarios acá. Me encantaría escuchar y ver qué otras cosas te puedo ayudar y te podemos ayudar desde acá, de Estados Unidos, desde el Instituto de Negociación. Es muy importante para nosotros que la gente vea, que la gente vea la importancia que tiene el seguir un proceso. El proceso da resultados. El focalizarme en resultados me da ansiedad, me da miedos, me da algo que me paraliza. Y al estar paralizado, el narcisista se va a creer superior que vos y te lo va a hacer ver y te vas a enojar más. Y la ira de él no es tu responsabilidad, pero la ira tuya sí es tu responsabilidad. Entonces las emociones salen y no logramos nada. Entonces sigamos. Destruyamos al narcisista con estas frases. Podemos estar de acuerdo y podemos estar en desacuerdo. Qué buena frase. Eh, mira, mira Pedro. Podemos estar de acuerdo, pero también podemos estar en desacuerdo. No discutir. En algunas cosas estamos de acuerdo, en otras cosas estamos en desacuerdo. ¿Por qué no aprendemos a trabajar? Escuché tu perspectiva, escuché tus opiniones. Me interesa, me interesa ir trabajando. Me interesa ver esta perspectiva. Bueno, yo quiero también que vos veas, comprendas, pero lo que hago es no tratar de probar, empezar en discutir, en discusiones, en esto y en otro, porque eso no facilita tu arreglo. Tu arreglo está y lo tenés que llevar con tus guiones. Hay un capítulo de guiones donde uno hace la estrategia y uno pone la estrategia. La negociación es un camino de dos vías. Y cuando uno avanza, uno tiene que ver lo que el otro quiere y esa es una interacción. Esa interacción no nos lleva. Y si nosotros podemos neutralizar eso y decirle, bueno, ya está, ¿no? Esa es tu opinión, esta es mi opinión, listo, sigamos adelante, eso te va a ayudar. Te invito a que veamos ya mismo los siete pasos, empática, historia persuasiva. Estos siete pasos que te van a ayudar a tener vos tu propio proceso de negociación. ¡Vamos ya!